A continuación, BogaTV. BogaTV. Estad en Diario TV Multimedia. Estad en Diario TV Multimedia. Y ya se acabó el año, sí, de rapidísimo, así que disfrutemos de estos mesecitos. Ya estamos con el nuevo ciclo escolar para muchos, que también es algo muy corto, son cuatro meses nada más. Así que lo disfrutemos y aquí es donde vamos a comenzar el verdadero fin de semana, dando tour de lo que pasó esta semana con todos los eventos. Mil, mil gracias de verdad por hacernos parte de esos momentos tan bonitos y tan especiales. Son una pequeña ventana de sus vidas personales, privadas, que comparten con nosotros y que la verdad se los agradecemos profundamente. Además, el día de hoy tenemos una hermosa entrevista a una persona muy especial. Ella es Karina Niño de León. Es presidenta de AMEC, que vamos a platicar. Es una fundación para apoyar a los niños con cáncer, así que es algo verdaderamente importante, pero sobre todo donde el corazón se nos apachurra y tenemos que apoyar, apoyar a esos niños que nos necesitan. Siempre he dicho que creo que los niños jamás deberían de sufrir, nunca deberían de sufrir. Y hay muchos que padecen, que desconocemos de ese tema, pero hay espacios, hay lugares en los que podemos apoyar y dar ese granito de arena que ellos verdaderamente lo necesitan. Así es que esto y mucho más vamos a platicar el día de hoy. Hubieron piñatas, hubieron baby showers, hubieron bodas, hubieron tantas festividades. Así que yo soy su amiga María Fernanda Vázquez y así comenzamos Boga TV. Vamos a comenzar mandándole muchos abrazos y muchos muy buenos deseos a unos hermosos niños que estuvieron felices con su piñata. La piñata fue una doble celebración, siempre pues hemos dicho que las piñatas son súper divertidas donde tanto los papás como los invitados y los niños se divierten al cien. Así que esos gemelitos hermosos, Enrique y Marcelo Jiménez, festejaron sus tres años de vida con personas pues muy cercanas a ellos, quienes llegaron bastante puntuales para desearles lo mejor y entregarles lindos obsequios durante esa tarde, la cual se llenó de mucha alegría, con la alegría y la energía de los niños que estuvieron presentes. En esa tarde tan amena, todos llegaron bastante puntuales, con regalito en mano, pero sobre todo con mucho amor para el cumpleañero. Así es que esa atención fue muy importante para que todos deleitaran de un delicioso banquete. Además, no podía faltar pues el momento más emotivo, como son las mañanitas, como es la piñata y cada etapa tan bonita de una piñata que los niños lo disfrutan al máximo. Así es que muchas, muchas felicidades para los gemelitos y a los papis también, quienes fueron unos excelentes anfitriones. Estuvieron al pendiente de cada detalle, celebrando y festejando a sus pequeños. Muchas felicidades. Y por otra parte, mi amiguísima hermosa Carlita, muchas felicidades. Estuvo de manteles largos festejando, pues un estilo bastante bonito, el estilo Coachella. Y así es que fue un festival de música y arte bastante divertido. Y fue así como celebró sus 28 años de vida, Carlita Mor Morales con amigas cercanas, disfrutando de un ambiente que se formó de lo más agradable. Fue una tarde bastante amena, gracias a la mejor música del momento, excelente atención que se percibió. Y de cada detalle donde Carlita, pues estuvo muy al pendiente de sus invitadas, que estuvieran y se la pasarán de lo mejor. Muy contenta de recibir los regalos de las invitadas, quienes aprovecharon esta ocasión para lucir lindos atuendos, acuerdo al concepto de esa celebración. Así que fue sin duda una tarde llena de alegría, dejándole un bonito recuerdo a la cumpleañera, quien se mostró agradecida con la presencia de sus amigas por esta fecha tan especial, que va a recordar por siempre. Además, nosotros estuvimos captando estos momentos tan especiales. Muchísimas felicidades por esos 28 años, llenas de muchísima alegría, emoción, pero sobre todo amor. Felicidades. Y por último, la cigüeña, pues ya llegó y la verdad es que fue una mañana bastante bonito para Susy Morán, mi prima, por cierto, a quien le mando muchos muy buenos deseos y felicitaciones. Estuvo rodeada de muchísimo amor y muchísimo cariño por todos los que estuvieron presentes y se celebró al lado de su esposo, Robert Astudillo, quienes disfrutaron de una recepción en un conocido restaurante de la ciudad, en donde pasaron momentos fabulosos y ahí degustaron de un exquisito desayuno y dinámicas increíbles. Al final, los invitados le dieron muy buenos consejos y muy prácticos para el cuidado del bebé. Christopher, quien está a punto de llegar a brazos y claro que también bellos obsequios para el nuevo integrante de la familia. Así es que fue una mañana increíble llena de momentos, sorpresas, pero sobre todo llena de muchísimo amor y cariño por todos los que estuvieron presentes. Fue una fiesta en pañales bastante divertida donde todos estuvieron muy amenos y contentos pasando esta mañana tan bonita y estamos viendo ahí una imagen de los tres integrantes de la familia que próximamente iban a ser cuatro. Así es que felicidades, prima, que te la hayas pasado increíble. Te mandamos un fuerte abrazo desde el espacio de Boga TV del Diario de Chiapas. Y fue así como se vivieron estos momentos tan bonitos y tan especiales como bien les he dicho. Cada momento, cada fiesta, cada alegría pues tiene su toque especial. Así es que muchas, muchas gracias. Les recuerdo que pueden estar muy al pendiente de nuestra galería fotográfica a través de www.diariodechiapas.com en la sección de Boga TV. Bueno, en fin, tenemos tantas fotografías y sobre todo a los eventos. Todos los días hay más de cinco eventos, de verdad no les mentimos. Así que es una galería bastante extensa y no solamente hablamos de los eventos, sino también hay moda. Hay varios tipos de eventos que se llevan a cabo y que obviamente en nuestra sección de Boga TV ustedes pueden encontrarlo. Hay arte, hay música. Y sobre todo, ahorita que ya viene pues esa temporada de septiembre también vamos a encontrar por ahí deliciosos, exquisitos, bocadillos, la moda, que es lo que se está viviendo al momento y al día. Así es que no se lo pueden perder. www.diariodechiapas.com Iremos a una breve pausa. Enseguida regresamos porque tenemos una hermosa plática que de verdad no se la pueden perder. Es un granito de arena y que además llega directo a los corazones. Este más al volver. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Hola, ya estamos de vuelta y de verdad estoy muy contenta porque el día de hoy pues está con nosotros una hermosa mujer que ha puesto el corazón en Amank. Ella es Karina, niño de León. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo porque nos vienes a platicar de un tema muy sensible y que has estado muy cerca de los niños que viven esto día con día y bueno, tú eres yo creo que voz de ellos, la voz de ellos, de pedir ayuda y de expresar y explicar qué se vive y sobre todo poder apoyar. Cuéntanos un poquito acerca de Amank. Muchísimas gracias por la invitación y por la exposición. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Y bueno, pues les cuento así rapidísimo qué es Amank. Amank significa Asociación Mexicana para Ayuda a Niños con Cáncer. Esta asociación cumplió este año 41 años de existir. Somos 23 estados de la República que replicamos este apoyo. Todo nació en Ciudad de México. La licenciada María Alejandra Castillo, ella tuvo un pequeño con leucemia, tristemente falleció a los 8 años de edad y pues bueno, de ahí fue que ella se dio la tarea de poder apoyar a todas estas familias que como ella estaban caminando y luchando por la vida de sus hijos. Tristemente, pues su bebé falleció, su chiquito falleció y ella lo agarró a dos manos para poder apoyar a todas las familias. Entonces, poco a poco, pues es un ángel que nos ha contagiado a muchas personas. Te digo, ya somos 23 estados de la República que replicamos y pues bueno, actualmente nosotros aquí en Chiapas, este 22 de septiembre, cumplo dos años de estar al frente de la asociación aquí a nivel estatal y pues realmente es muy lindo el poder saber, el poder ayudar a todas estas familias a quitarles un poquito de peso, porque pues son muchas cosas que necesitan los niños para poder salir adelante en un cáncer. Actualmente pues estamos ahorita lanzando este mes, te platico estas dos campañas que dimos inicio una empezó el primero de septiembre que es aquella, que es donar tu edad en pesos, yo creo que nadie nos quita el donar si tienes 20 años, si tienes 40, bueno, donar tu edad en pesos y si ustedes pueden multiplicarlo por 10 o por 100, realmente ayudarían muchísimo más, pero todo, todo ayuda realmente, entonces si ustedes ojalá y puedan tomarse video y empezar a retar a las personas y subirlas a las redes sociales para hacer una gran, 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 gran red, estaría fabuloso, esa es una. Y la otra que apenas ayer hicimos, dimos el banderazo de salida, es junto con Canirac, la verdad que muy amablemente con el lenciado de acero y con la lenciada Ivones Quinka de las Pichanchas, ellos nos apoyaron para poder dar el banderazo de salida, y es invitar a todos los restauranteros y todos los negocios que quieran sumarse a dar un producto dorado y de ese producto dar un porcentaje para que se vaya a la asociación, poner una mesa dorada, por ejemplo, o alguna taza dorada y este, por ejemplo, Ivonne va a ser que en una mesa se va a dar un porcentaje de lo que se consuma de esa mesa y de todas sus mesas que puso rojo, verde, ya estamos en el mes patrio, pero ella puso uno en especial que es todo dorado, exacto, entonces se va a donar y aparte todos los capuchinos que se toman, un café, no recuerdo, pero un café que se tome durante todo el mes, todo el total de este consumo va a ir también a la asociación, entonces, esa es ahora sí que motivar a todas las personas que se unan, ¿verdad? y que todos den un granito de arena porque todo ayuda. Por supuesto, ¿cómo podríamos estar más cerca de esta fundación? Por ejemplo, el vivir, no sé si también aquí se puede tener ese contacto, porque hay muchas personas que les gusta, pero sobre todo ir y compartir ese momento con los niños. Claro, pues si gustan me pueden contactar ya sea por nuestras redes sociales o personal, o si me pueden mandar un mensaje por WhatsApp y por supuesto que yo les digo cómo hacerlo o hacemos algo y vamos directamente al hospital a hacer alguna cosa, ¿no? Alguna dinámica o algo realmente las necesidades son muchas, les platico algo así rapidísimo, por ejemplo, en el hospital a los niños les dan obviamente su atención, desayuno, comida y cena, pero a los papás no. Entonces realmente ahí el poder apoyar, el llevar alguna despensa, por ejemplo, ¿no? Hay muchos papás que vienen y se quedan sin trabajo porque tienen que estar, perdón, tienen que estar con sus hijos día a día. Entonces estamos también buscando el que les puedan dar un poco de trabajo por horas o por un rato. Entonces realmente tenemos muchas campañas que necesitamos de muchas personas de buen corazón, ¿verdad? que quieran sumarse para poder hacerles menos, más ligera la carga que tienen. Sí, me imagino, la verdad es que los que somos papás y sabemos esa angustia que un padre puede tener y cuando hablamos de cáncer yo creo que esa palabra es tan, no sé, perturbadora para los papás y por todo el proceso que ellos pasan. Así es que los invitamos a que de verdad pongan un granito de arena y creo que, bueno, lo de los alimentos está increíble, pero eso también acerca de poder donar nuestra edad multiplicada ya está por 10, eso sería excelente o por 100. Es a través de esta cuenta, ¿verdad? Así es, así es, así está la cuenta. ¿Y podemos acercarnos a ti? Claro que sí, mira, te puedo dar también en Face e Instagram, nos pueden mandar algún mensaje por las redes sociales. Face e Insta está a amancchiapasoficial, así está, en Twitter o X ahora, es arrobaamancenchiapas, nuestra línea amanc, que nos pueden mandar un mensajito por WhatsApp, es el 961-193-2076 y con mucho gusto el que quiera decir yo quiero apoyar con algo, todo, todo, todo suma de verdad, con mucho gusto, les damos todas las, todas las guías para que nos puedan seguir. ¿Cómo ha sido la experiencia, mi queridísima Karina, a partir de que comenzaste a hoy en día? O sea, se ha sumado gente, ¿qué nos puedes platicar acerca de esa experiencia? Mira, realmente ha sido todo padrísimo porque ves la mano de Dios, de verdad, nos han pasado muchísima disidencia, digo, para empezar, el que yo esté al frente de esa asociación aquí fue una disidencia, yo nunca lo busqué, llegó solo y todo fue, digo, teníamos realmente poco y que una prima mía había fallecido de cáncer y al poco tiempo me invitan a sumarme, a representar la asociación aquí en el Estado y dijimos, bueno, pues vamos a ver, esto es voluntario, déjame te digo, nosotros no tenemos pago, todos los que estamos en Amang, no tenemos ningún tipo de pago y pues bueno, y al representar algo pues estás al 100%, ¿sabes? Entonces, sí, sí es más gasto que otra cosa, pero mira, el poder ayudar a las personas te llena el alma y ese es tu pago, el poder ver a las personas ayudar y te voy a contar la primera cosa que me sucedió cuando recién entré y nos invitaron a una expo, entonces personas nos donaron cosas o nos dieron productos con causa, ¿no? y un porcentaje no se iba, bueno, el caso es que de ese fin de semana, fue un fin de semana, juntamos 8 mil pesos, te estoy hablando que eran, tenía yo como unas semanas de haber entrado, a los pocos días nos hablan de que un chiquito te necesitaba dos estudios porque si no no iba a poder entrar a su tratamiento al hospital, por esos dos estudios nos gastamos más de 8 mil pesos que era prácticamente lo que habíamos ganado más un poquito más que pusimos de nuestra bolsa el director que está conmigo y su servidora entonces dijimos pues bueno y otro día nos quedamos así, entonces hacer dinámicas para poder tener ese recurso pero ese chiquito ahorita hoy día los médicos lo ven y no creen que había tenido cáncer o sea, si me entiendo son cositas que dices wow, no, o sea, por algo Diosito te pone aquí para moverte y buscar la manera de poder no quedarnos nada más indiferentes en ver el dolor agendo, ¿sabes? entonces es muy padre y hay mucha gente que cuando tú le platicas y si le puedes enseñar ¿no? tristemente lo que realmente están pasando los niños como que se comunen más y dicen a ver, quiero ayudar pero muchas gentes no saben cómo ¿no? entonces si alguien de ustedes quisiera donar acérquense de verdad porque necesidades hay muchas me imagino eso precisamente bueno, surgen yo creo muchísimas dudas por ejemplo cuando queremos donar se va a lo que tú comentas ¿no? como apoyar a los papás que están fuera me imagino a los estudios que pues realmente son caros esa es la pregunta ¿en qué otras cosas se pueden ayudar? yo sé que económicamente pero algo más que no sea económico pues mira medicamentos de pronto se necesitan mucho pediachura a los niños con cáncer les ayuda muchísimo les sube bastante las defensas y los anima un poquito más son los nutre por así decirte ¿no? las despensas ya te platiqué realmente hay muchas necesidades ropa ¿no? digo nosotros estamos directo con el hospital pediátrico apoyando cuando ellos se atoran en algo nosotros ahí es donde entramos también apoyamos al albergue La Esperanza que se encuentra atrás del hospital pediátrico y el comedor Pan de Vida o Juan Pablo II que está al lado del CRIT en su ubicada bueno en ese lugar entonces cuando nosotros nos donan despensas o ropa nosotros vamos y los repartimos en los dos lugares porque ahí llegan los papis ¿no? de los pequeños que se encuentran en el hospital nosotros tenemos la meta y eso es lo que nosotros parece que es lo que hasta que el año ya no tenga lo voy a voy a descansar el tener la casa aquí en Tuxla para que los niños no pierdan sus tratamientos hay dos cosas y problemáticas que se encuentran en el hospital que es el abandono de tratamientos oncológicos por falta de recursos económicos y aparte la donación de sangre nosotros somos pues hacemos campaña también para eso para que donen sangre porque los niños necesitan sangre y plaquetas la mayoría de niños que tienen cáncer entonces nosotros lo que queremos y más adelante les vamos a pedir todo su apoyo para poder firmar y para que nos apoyen en poder conseguir un terreno y poder construir la casa manga para que los niños no tengan que regresar a sus municipios muchos niños tienen que ir y venir de sus municipios entonces desgraciadamente eso es lo que pasa por eso abandonan los tratamientos no entonces porque no hay dinero que alcance entonces esa es la idea no el poder es dar un hogar fuera de su hogar para que los chiquitos salven la vida porque muchas veces se van y cuando regresan después de varios meses ya llegan nada más a morir ay no de verdad que triste también lo de la donación de sangre creo que es un tema muy importante porque no tenemos pues esa costumbre ni cultura y que hoy por hoy bueno los beneficios de donar sangre para empezar son muchos y en primera pues que tenemos yo no sé tengo 31 años y que no si he donado una vez nada más pero ciertamente te reseteas exacto pasé por una situación difícil familiar y que buscar gente que quiera donar de verdad es tan complicado y tan difícil que digo no lo puedo creer es más los requisitos que piden pues si son muy estrictos entonces yo creo que los que tienen la oportunidad deberíamos de hacerlo tengo una entera que tiene 4 bebés 4 hijos y solo porque tenía 4 hijos no pudo donar entonces ella si podía porque era un tipo de sangre de las que casi no hay que son difíciles y encantada la vieja yo dono y llegó y le comentaron eso que por tener 4 hijos no podía donar entonces te vas dando cuentas que realmente es súper indispensable y más para los pequeñines que me imagino así es que si necesitan y que ponen muchas condiciones incluso los hospitales para poder resultar esas sí de hecho fíjate que tenemos nosotros ya un convenio con los con los del banco de sangre que se encuentra en el agregamento norte ellos ya ahorita nosotros empezamos este año ya con la concientización a man nuestro nuestro cuidado nuestro hacemos el antes el durante y el después del tratamiento de cáncer el antes es precisamente eso hacer campañas de concientización sabes para que nosotros nos queremos enfocar el poder capacitar a médicos que se encuentran en las farmacias que tienen sus consultorios al lado podemos capacitarlos tenemos el apoyo de todos los médicos oncólogos del pediátrico entonces lo que queremos es capacitar a todos esos médicos estamos buscando la cabeza por si nos escucha por favor contáctenos porque si los queremos capacitar porque esos médicos pueden detectar un cáncer a tiempo ya tenemos también ya hemos hecho pláticas en colegios porque si también nos interesa porque las maestras pasan mucho tiempo con nuestros niños y muchas veces ellos pueden detectar un cáncer a tiempo hay que tener muy en claro que el cáncer detectado a tiempo es curable o sea se puede salvar la vida entonces por eso nosotros enfatizamos el poder detectar signos y síntomas en buen punto para que los niños lleguen a tiempo a sus tratamientos y puedan salvar la vida entonces también si es muy importante es solamente darnos cuenta cuando hacen estudios o clínicamente también mira los signos y síntomas son varios uno de ellos por ejemplo es el que los niños tengan moretones el que de pronto los niños los veas un poquito apagaditos digo normalmente los niños son muy activos suben bajan y de pronto los niños los veas medio fatigados ese es otro foco de atención que tengan lucecitas en los ojos que les salgan te digo los moretones en diferentes partes del cuerpo son varios signos y síntomas que si yo siento que es muy importante el que las personas lo sepan no es por eso que nosotros queremos capacitar a todas las maestras de los colegios padres de familia hermanitos mayores todo que puedan tener y ver algo raro en alguno de sus hermanitos alguno de los chiquitos y poder decir a ver ojo no córrele porque si lo detectas a tiempo pues es curable por supuesto yo creo que si es muy dispuesto y te comento los que somos papás pues si es es como una latente que siempre está que nadie está a salvo o sea nadie está exento de que pueda ocurrir de cualquier edad ¿no? entonces para ese tipo por ejemplo hay muchas personas que han tenido la duda y me incluyo por ejemplo ¿hay algún tipo de examen donde ciertamente aparece como que posiblemente hay algo ahí? mira sinceramente me imagino que sí no sé sinceramente te miento pero sí sé que son esos signos y síntomas cuando hacemos nosotros la campaña de concientización tratamos de invitar a una médica oncóloga y a algún químico del banco de sangre precisamente y nosotros como AMANC pues darles la difusión también de que es AMANC que hacemos y los signos y síntomas pero si tratamos siempre de llevar las personas adecuadas para que puedan decir bien bien los pos y todas las dudas pues que queden claras entre los papás entonces por si gustan ustedes en algún colegio o alguna empresa o algo y les interesa el tener esta plática con mucho gusto también contáctenos y nosotros vamos con las personas indicadas ay querida te agradezco muchísimo antes de despedirnos un último mensaje que nos quieras regalar y sobre todo recordar que tenemos estas dos campañas ese es el menú dorado para los restaurantes que ya hay varios ¿verdad? que ya están en nuestra página de internet pueden checar qué restaurantes se están subiendo se están sumando más bien y si ustedes quisieran sumarse adelante digo cada quien va a poner qué producto o servicio va a donar y qué porcentaje exacto pueden ser también tiendas no tampoco nada más por restaurantes sino también puede ser alguna tienda de regalos o alguna tienda cualquier cosa pero de algún producto que quieran quieran dar un pequeño porcentaje y la otra es donar nuestra edad que el ideal sería multiplicado por mil por cien o por mil yo sé que hay mucha gente que sí podría hacerlo que sí tiene pues gracias a Dios la capacidad de poder donar y siempre he dicho que en vez de gastarlo no sé mil cosas que se puede gastar no hay como poder ayudar y creo que te viene al alma completamente en vez de pues sí de regalar algo en producto poder ayudar a los que más lo necesitan creo que si nos llena el alma y es lo mejor te agradezco muchísimo Karine tus redes sociales por cierto te las doy otra vez es la face e instagram amang chiapas oficial twitter o x arroba amang en chiapas el número la línea es 961 193 2076 un mensajito y ahí estamos para servirles muchísimas gracias Karine y aquí me dejo por cierto también una agenda hermosa que te la voy a agradecer muchísimo y bueno eso es un recordatorio para mí todos los días de poder hacer algo por los niños y creo que para ustedes también donar de verdad que todo suma todo cuenta hay veces que decimos no traigo ni 50 pesos pero de verdad 20, 10 pesos lo que ustedes puedan donar todo suma si sumáramos de 2 pesos o un peso o un peso por las personas que vivimos aquí en Tuxla Uterra es nada más es cuánto te imaginas unos 600 mil pesos por un peso que hay aquí en nuestra capital entonces yo les digo que todo suma y todo cuenta muchísimas gracias Karine te agradezco muchísimo por estar con nosotros por concientizarnos pero sobre todo platicar un tema que todos los días se vive y que muchos papás que lo están viviendo y que de verdad como estábamos comentando pesa pesa mucho tener un hijo pues enfermo pasando por esa situación que a lo mejor pues si están pues lamentando a lo mejor en alimento a lo mejor en vivienda a lo mejor en tantas cosas así que nos acerquemos a ellos a MENG así que ustedes pueden acercarse a ellos en sus redes sociales y hay dos campañas que podemos estar activos y sobre todo apoyar hashtag ¿hay algún hashtag? este bueno juntos somos más fuertes que el cáncer ok juntos somos más fuertes que el cáncer muchísimas gracias te agradezco de todo corazón nos vamos a despedir que pasen un excelente fin de semana esto fue Boga TV del diario de Chiapas soy su amiga María Fernanda Vázquez nos vemos hasta la próxima Hola que tal como le va le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo para presentarle la información que se ha generado en México y el mundo hasta este momento un deslizamiento de tierra y roca por lluvias dejó paralizada la carretera de Cuota San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez más tarde autoridades competentes y equipos de emergencia realizaron trabajos de remoción en la vía afectada no se reportaron lesionados ni pérdidas que lamentar en Ococingo ciudadanos reportaron el hallazgo de piel canina en la basura por lo que pidieron a las autoridades de salud inspeccionar la venta de alimentos en los diferentes comercios para dar con el responsable de la posible comercialización de carne de perro en el ejido San Cayetano del municipio El Bosque los habitantes desalojaron a dos propietarios de puestos de comida donde presuntamente compraron pollos asados que tenían gusanos el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará un segundo viaje de prueba en el tren Maya será de Cancún hasta Escárcega a principios de octubre Las intensas lluvias en Hong Kong provocaron graves inundaciones por seguridad autoridades suspendieron clases cortaron el tráfico vial y de trenes pidieron a los ciudadanos desalojar zonas de riesgo asimismo servicios de emergencia realizaron operaciones de rescate En redes un transporte colectivo terminó volcado en el tramo carretero Wixla Motocintla presuntamente por una falla mecánica en los frenos a consecuencia 10 personas resultaron heridas dos de ellos de gravedad quédate con la programación de Diario de Chiapas y comenta con el hashtag inspección en alimentos y comenta y comenta y comenta